En este show, queremos dedicarse ahora a la mamá del honor de los promos nuestro que está por ahí, la mamá de Pérez, que se afó de un accidente muy grave que pasó en la Ruta 2, hoy, con Manosavíes. Para vos, Pérez, este show, pero a tu mamá. ¿Qué más? ¿Una más? ¿Hacémoslo? ¿Una más? ¿Un pedacito? A ver, tomá, agarrá, agarrá esto. A ver. ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Daniel! Daniel, sos un grosso, ¿verdad? Sos en la casa, sos en Misiones. Lo conocés hace mucho tiempo. ¡Nos vamos! Único, te vas. Te queremos, boludo. Te queremos, a ver. Más que nunca, y nos alcanza a ver. ¡No, boludo, vení! ¡Vení, boludo! ¡No, boludo, vení! ¡No, boludo! ¡No, boludo, vení! ¡No, boludo! ¡No, boludo! Me haces palo en la luz La vida te pasa y te pasa Siempre es el ritmo y mal ¡Vámonos, pibes! Y el ritmo de la vida Me va a ser mal Cállate mi amor ¡Vámonos, pibes! La vida te pasa y te pasa Siempre es el ritmo y mal La vida te pasa esto ¡Sbike! No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufrir con el ser, el de verdad es que no hay nada En el trigo del cuerpo, el de verdad es que no hay nada Y no sé dónde estar Si no me hubieras fin, me ganaba, me ganaba, me ganaba En el trigo del cuerpo, el de verdad es que no hay nada En el trigo del cuerpo, el de verdad es que no hay nada